La amenaza muy fuerte que se está planteando, lo está planteando el propio Gobierno Nacional, a los gobernadores o ministros, es el recorte de fondos coparticipables a todas las jurisdicciones entre los que está uno de los ítems, el Fondo Nacional de Incentivo Docente. En concreto, esto significaría una rebaja salarial de entre el 7 y el 10% en los salarios de todos los docentes de la Argentina. Por lo tanto, hemos definido la continuidad del plan de acción en esta Jornada Nacional de Protesta, que va a continuar con una asamblea provincial y un congreso, etcétera, donde vamos a discutir este tema, la amenaza de modificación de las jubilaciones, tanto a nivel nacional como provincial, la jubilación especial docente, el tema de la quita de fondos para infraestructura, comedores escolares, becas, es decir, una gran recaudación, una gran inversión educativa, violando una ley del Congreso de la Nación. ¿Se puede hacer este recorte sin modificar la ley que precisamente creó el Fondo de Incentivo? No, no es legal, es absolutamente inconstitucional. Este Gobierno nos tiene acostumbrados a gobernar por decreto, pero es inconstitucional. Hoy es un ítem del salario de los docentes de todo el país. Ustedes lo pueden encontrar en el recibo de sueldo, si esto se sacara, habría una reducción salarial y por eso el plan de lucha, que es continuidad a esta jornada, donde en algunas provincias además hay paro, porque además tienen los techos salariales del 15.